La cuenta regresiva que se tiene en la ciudad de Reconquista de erradicar precisamente los basurales a cielo abierto y obviamente en esta millonaria inversión del complejo medioambiental. ¿Qué nos puede comentar del avance de obra, en qué porcentaje precisamente está e insisto en esta cuenta regresiva para poder finalizar el 2015? Con respecto a la funcionalidad del complejo medioambiental las obras se encuentran realizadas de una primera etapa prácticamente en un 90%. Hoy en día el complejo ambiental está operativo, si nosotros nos vamos al complejo ambiental lo podemos empezar a operar, va a comenzar otra etapa que es la selección y la administración y la puesta a punto de todas las máquinas para poder operarlo. La forma de gestionarlo, que no es menos importante que lo que se ha hecho hasta el momento. Es una obra que hasta el momento se han invertido más de 12 millones de pesos, con lo cual nosotros hemos realizado parte del cerco perimetral, hemos realizado la bajada de tensión, hemos colocado dos columnas altas de reflectores, hemos realizado iluminación por más de 300 metros, hicimos un ripio de 300 metros, realizamos la apertura de calles, cuneteo, colocación de alcantarillas, se hizo la trinchera donde van a ir depositadas los caramelos de basura compactada, se ha construido el galpón, se han instalado las máquinas de clasificación, se ha colocado la máquina de compactación y extrucción y embolsado de residuos, se han colocado las mini compactadoras que van a procesar el material reciclado, se ha construido la oficina de ingresos, la oficina donde va a ir, otra oficina donde va a ir la báscula, la verdad que es una obra sumamente importante, realmente grande, que va a cambiar y va a erradicar los basurales a cielo abierto, siempre y cuando este proyecto y todas las instalaciones que dejamos a disposición de la ciudad, se le dé la importancia que corresponde y se lo opere como corresponde. Tiene que ser un mecanismo realmente eficiente, la máquina a cuello de botella del lugar opera, la capacidad de producción son de 10 toneladas de residuos por hora. Dependiendo de la eficiencia del sistema, el grupo de personas o la gestión que administre ese complejo podrá procesar las 70 toneladas de residuos que tenemos todos los días en Reconquista.